Bueno, tenemos encontrado en varios eventos en estos días, aquí en Punilla arranca un nuevo curso, esta vez en Cosquín. Sí, en verdad ha tenido mucho éxito todos estos cursos, y habíamos empezado con uno, seguimos con dos, y ahora tenemos cuatro cursos de primer nivel. ¿Cuáles serían los que están en desarrollo? Estamos en Río Primero, que hoy ya es la tercera o cuarta clase en Santa María de Punillas, hoy estamos haciendo la presentación acá en Cosquín, y el 15 comenzamos ya uno en San Antonio de Redondo. Claro, está muy bien. Ahora, Punilla parece un lugar fundamental para esta cuestión de cursos. Sí, un poco la geografía ayuda, y en algunas localidades que todavía no tienen todos los servicios, ejemplo, la parte de gas, y lo que es energías renovables, lo que es fotovoltaica y eólico, se ve que hay un interés en hacer pequeños emprendimientos. Esta cuestión que charlamos siempre, no se van solo con la teoría, sino también generalmente en lo práctico, rápidamente pueden aplicarlo. Sí, está dividido en dos partes, en lo que nosotros vemos toda la teoría de energías fotovoltaicas y energía eólica, y avanzamos sobre la parte práctica, si bien recién en un segundo curso ellos pueden hacer una instalación completa, pero en este curso ya saben con los conocimientos, para poder empezar a hacer una pequeña instalación. Me imagino que además la idea de todo esto, no solo por la cuestión del conocimiento, sino de que la universidad salga a la calle, no solo esperar a que el alumno vaya a los edificios. Sí, es un poco la política que ya hace varios años, con el rector que tuvimos hasta hace 3, 4 años, y el rector actual, de que la universidad debe prestar un servicio a la comunidad, y formar gente, formar gente con salida laboral, y no solo profesionales de grado, sino también profesionales de pregrado. Inevitable preguntarte cómo está viviendo la universidad, todos estos conflictos que se están viviendo con universidades tomadas en todo el país. Sí, nosotros en la universidad católica no tenemos por ahora estos conflictos, pero sí, yo creo que es algo que vamos hacia atrás en lo que es la educación. ¿Sentís eso? Sí, sí, siento eso, que es un problema muy serio, porque si nosotros como país queremos crecer, el primer punto, o uno de los puntos más importantes en trabajar es en la educación. Hay una cuestión que desde economía se ve como un gasto y no como una inversión, ¿no? Bueno, eso ocurre muchas veces en lugares esenciales, que a veces pensamos con gastos, y realmente es una inversión que tenemos que hacer, y muchas veces los resultados no se ven rápidamente, sino ven a mediano y a largo plazo. ¿Y los gobiernos no están acostumbrados a trabajar a mediano y largo plazo? No, lamentablemente no.